Pobladores de Boca de Cachón en la provincia de Independencia se resisten a mudarse al nuevo pueblo construido por el gobierno alegando vicios de construcción y problemas de plomería y filtraciones en las viviendas. Nuestro compañero Juan Reyes viajó al lugar y nos presenta los detalles. Pese a haber sido inaugurado el pasado 23 de abril el nuevo poblado de Boca de Cachón, aún siguen los trabajos y algunos comienzan a mudarse a las nuevas edificaciones, aunque otros se resisten. Y es que varias personas insisten que las casas tienen algunos desperfectos. El problema es que las casas están pintadas muy bonitas por fuera de cartón y por dentro no sirven. Por dentro no hay baño, las cerraduras están rotas, todas las puertas no sirven, se cuelan arriba porque esas casas están cubiertas con alucín. Los tornillos que les ponen a la tabla, pues ahí es que pasa el agua y se cuela por la galería, se cuela en el platico que les ponen. Porque no están preparadas las casas y no están sacándonos las fuertes de aquí y no tenemos tampoco recursos para nosotros desenvolvernos allá. ¿Por qué usted dice que no están preparadas las casas? Bueno, porque la pandemia no tiene luz todavía y el agua, donde se bañan se aposa el agua y también. Durante un recorrido las cámaras de NCDN contactaron que hay varias viviendas con filtraciones, problemas de agua y falta de energía. En varios puntos del proyecto aún se pueden ver hombres trabajando y haciendo correcciones a las casas. Nosotros aceptamos que se muden, en orden del general, que se vayan mudando y así cuando se mudaron, nos van diciendo los casos, mira, el trabajo de plomeria vamos y le resolvemos, la gotera que se mete el agua por ahí, le estamos resolviendo, hay buen equipo aquí y es muy eficiente. Otros, en cambio, no esconden su alegría por haber sido favorecido con las viviendas otorgadas por las autoridades. Bueno, aquí yo me siento feliz de la vida, me siento como que si estuviera soñando. Yo me siento feliz de la vida, porque allá yo vivía aculada, porque la casa era pequeña, ahora yo me siento más, o sea, como el peje dentro de su agua. Muy buena solución por el gobierno, sí, está muy bien su decisión de mudarnos a nosotros, pero yo no me he mudado, no sé las condiciones allá hasta ahora. Los pobladores de esta localidad tienen poco tiempo para decidir si se mudan al pueblo construido por el gobierno a un costo de más de 20 millones de dólares y que consta de todas las facilidades de una ciudad modelo. Juan Reyes, NCDN.